Tu corazón hallará la esperanza Yo te felicito por poder venir en esta noche, por poder estar, por poder conectar con lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo Y le puse como título a esta palabra, prepara tu aposento En Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, el profeta Eliseo era un profeta muy conocido Como esas personas que son re famosas, que vos querés ver el estado, donde anda, o la historia, donde anda Y por ahí está en reileta, y por ahí está en la tira, y cuando está allá en, no sé, en taco pozo Y cuando te das cuenta está en corriente Entonces el profeta Eliseo era un profeta conocido para el momento en el cual estamos por hablar Y hay un momento en donde en Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7 El profeta Eliseo encuentra y va a la casa de una viuda pobre Era una viuda que había perdido a su esposo de los hijos de los profetas Y en esa casa ocurre un milagro en donde el Señor hace un milagro con el aceite Y habla de que cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite en esa casa Y siempre suelo hablar de que cuando somos vasijas nosotros Y cuando no hay lugar para lo de Dios Dios no es que tire y derroche, bueno, el aceite, bueno, fíjate, diga yo Sino que Él cuida y donde hay vasijas limpias, Él derrama el aceite Derrama la bendición del cielo Y en esa oportunidad ocurrieron milagros Y Dios obró de una manera sobrenatural Pero más adelante en Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8 Dice la palabra de Dios Aconteció también que un día pasaba Eliseo, el profeta Por Zunem, ¿por dónde? Por Zunem Y había allí una mujer importante En otras versiones esta palabra, esta versión Habla de una mujer importante Pero en otras versiones es una mujer rica En la antigüedad las mujeres no eran tan amadas Eran desechadas Pero la Biblia habla de esta persona, de esta mujer Como una mujer importante Y si la Biblia dice que una mujer importante Es una mujer importante Entonces, ¿qué pasaba con esta mujer importante? Cuando se enteraba que Eliseo pasaba Que el profeta pasaba cerca de su casa Le invitaba insistentemente a que comiese Y cuando él pasaba por allí Venía a la casa de ella a comer Y ella dijo a su marido Es aquí ahora yo entiendo Que este que siempre pasa por nuestra casa Es varón santo de Dios Una mujer rica Una mujer importante Que no solamente quería Que el profeta Eliseo venga a su casa Para comer Sino que le está hablando Y está diciendo Es verdaderamente Era una mujer de discernimiento Y en la antigüedad Los profetas Había personas donde el Señor Descendía con su presencia Sobre algunas personas Pero luego del Pentecostés En el tiempo en el que estamos viviendo Luego en el Nuevo Testamento El Espíritu Santo es para todos Pero en la antigüedad Un profeta Era una persona que traía La voz amplificada del cielo a la tierra Entonces era un profeta Usado por Dios Y la mujer decía Yo solamente no quiero que el profeta Venga solamente a comer Yo quiero que el profeta Venga a un nuevo nivel más Que venga a quedarse Por eso habla la palabra de Dios Y le dice en el versículo 10 A su esposo le habla Yo entiendo que es Un varón de Dios Pero te ruego Que hagamos un pequeño aposento Esta palabra aposento Una pequeña habitación Que preparemos un lugar Especial para él Un lugar donde él pueda venir A reposar Que él pueda venir a quedarse No solamente quiero que venga a comer Sino que venga a quedarse Que venga a quedarse A descansar Vamos a ponerle Una habitación de paredes Que pongamos allí una cama Una mesa Una silla Un candelero Para que cuando él viniere A nosotros Se quede En él Lo que la mujer Quería Era no solamente La voz del cielo amplificada Para un momento Sino que venga a habitar En su casa Entonces Dice Queremos preparar un lugar Hagamos un lugar Le dice a su esposo Versículo 11 Y aconteció Que un día Vino él por allí O sea el profeta Eliseo Y se quedó En aquel aposento Que habían preparado Y allí durmió Entonces dijo A Giesi Su criado La persona que le servía Al profeta Eliseo Le dijo Llama a esta tsunamita A esta mujer Y cuando la llamó Vino ella delante de él Dijo él entonces A Giesi Dile He aquí Tú has estado Solícita por nosotros Con todo este esmero Como diciendo ¿Cómo podemos pagarte Porque te portaste de 10? ¿Cómo podemos devolverte Lo que has hecho Por nosotros De preparar este lugar Especial No solamente es una habitación Sino es un lugar especial Para que vengamos A quedarnos Y le hace Dos preguntas Una de las preguntas Es ¿Qué quieres Que haga por ti? La siguiente pregunta Es ¿Necesitas que hable Por ti Al rey O el general Del ejército? Y ella respondió Yo habito En medio de mi pueblo Algunos teólogos Hablan de que Esta mujer Tenía acceso A los lugares De privilegio Tenía acceso Al rey No necesitaba Que alguien Vaya Ahí Bueno Todo por izquierda No, no, no Ella tenía acceso La conocían Versículo 14 Y él dijo ¿Qué pues haremos Por ella? Gesi le pregunta A su criado Gesi ¿Qué podemos hacer Para pagarle? ¿Cómo hacemos Para devolverle Esto que ha hecho Ella por nosotros? ¿Preparar una habitación Especial para nosotros? Y Gesi le responde He aquí Que ella No tiene hijo Y su marido Es viejo He aquí Que ella No tiene Hijo Eso ¿Están conmigo? He aquí Que ella No tiene Hijo Y su marido Es viejo Gesi creo Que era de esas personas Que se enteran Todos antes ¿No? Gesi creo Que es esa persona Que vos sabés Que va Viste que vos No sé Capaz que yo Viste que vos Alguna persona Y vos ya sabés Que ya tiene Yo le voy a llamar A alguien Gesi era esa persona Que veía Que estaba mirando Y Gesi le dice Es aquí Que no tiene hijo Es una mujer importante Y su esposo Su marido Es viejo Versículo 15 Dijo entonces El profeta Llámala Y Gesi la llamó Y ella se paró A la puerta Y él le dijo El año que viene El profeta Eliseo Le habla A la mujer El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva Como diciendo No me hagas Este tipo de chistes No, no Por favor No te burles de mí No digas por decir ¿Y qué es lo que ha sucedido? En el versículo 17 Mas la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo El año siguiente En el tiempo Que Eliseo Le había Dicho Una mujer Una mujer importante Una persona Que prepara Un aposento Para que la presencia De Dios A través del profeta De Dios Venga a su casa Una mujer Que da Un paso Un nuevo nivel De fe Que sube Un poco más No solamente Quiero que venga A solucionarme Quiero que venga A estar en una cena Yo quiero que venga A habitar Lo que hay En esa persona En mi casa Y eso es lo que Dios Está buscando En este tiempo De nosotros Una habitación En nuestras vidas Este aposento Es nuestro corazón Para que la presencia De Dios No solamente Venga de vez en cuando O que sea El llamado De emergencia Cuando necesitamos Él quiere habitar En nuestros corazones Él quiere habitar Y reposar Y que nuestra vida Sea llena De lo que Dios Tiene Para cada Uno de nosotros Y esa mujer Insiste A que el profeta Eliseo Se quede a comer Una mujer Que luego va Y prepara Un aposento Para el profeta De Dios Para que Dios Derrame De su bendición Y es que hay Milagros Que se desatan En casas preparadas Para que habite La presencia De Dios Hay milagros Que se desatan En casas preparadas Para que habite La presencia De Dios Yo quiero ser De esa persona Y oro Para que seamos De esa persona Que no solamente Busquemos Para que Dios Nos solucione Lo del día Sino que venga Y nos solucione Lo de nuestra vida ¿Qué va a pasar En los próximos días? Hay milagros Que se desatan Esta palabra Es para alguien Debes creerlo Hay milagros Que se van a desatar En las casas Que están preparadas Para que habite La presencia De Dios Hay milagros Que se van a desatar En tu casa ¿Lo crees? Cuando prepares Es un aposento Para que Dios Venga a habitar No es solamente Una oración Para el almuerzo Y la cena Es algo más Él viene a habitar En nuestra vida Él viene a habitar En nuestra vida Y Él no solamente Quiere visitarnos Él quiere venir A habitar En cada área De nuestra vida En cada área Por eso en esta noche En este tiempo Prepara Un aposento Prepara un aposento Para que Dios Se glorifique Y cumpla En la promesa Que tiene con tu vida Prepara un aposento Para que ese milagro Por el cual Estás clamando Hace tiempo Se haga realidad No es magia No es un mensaje Motivacional Es un mensaje espiritual Porque el aceite Cesa Porque no hay vasijas No porque no haya aceite Dios quiere derramar De su aceite Como lo hizo Con la mujer Pobre y viuda Pero también Quiere hacer milagros En casas Donde dejan Que venga a habitar La presencia de Dios Nuestra vida Nuestro corazón Es un aposento Para que Dios Venga a habitar Nuestra vida Debe ser una habitación Para que Dios Se glorifique Nuestra vida Nuestra vida Debemos construir Una habitación Un lugar Para que Dios Se glorifique En medio de nosotros Debemos preparar Un lugar En nuestra vida Para que Dios Se manifieste El hecho Que hoy estés acá Habla bien de vos Estás preparando Un aposento Sigue por ese camino Pero que no sea Solamente sea Una visitación Sino que sea El derramamiento Del que habla El profeta Joel Y derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y ninguno de nosotros Está exento Un pastor decía Por ahí Dios no tiene favoritos Solamente tiene personas Que lo buscan Más que otros Porque si lo buscas Él se va a aparecer Si llamas Él se va a aparecer Jeremías 33 33 Clama a mí Y yo te responderé Te responderé Y te enseñaré Cosas ocultas Que aún ni tú No conoces Clama a mí Clama Prepara Prepara tu corazón El nivel De espiritualidad Que se vive Es el nivel De búsqueda Que se tiene Él quiere habitar En tu corazón Y si habita En tu corazón Va a habitar En tu casa Porque Él no habita En templos Construidos por hombres Él habita En corazones Segunda de Samuel Habla De que la presencia De Dios Había bendecido La casa De Obededón Segunda de Samuel Capítulo 6 Versículo 11 Dice Y estuvo El arca de Jehová Este arca de Jehová Representaba En la antigüedad La presencia De Dios En casa De Obededón Estuvo Tres meses Y bendijo Jehová A Obededón Y a toda Su casa Era la envidia De ese tiempo En otro lugar Había estado Veinte años El arca del pacto Pero cuando llegó A la casa De Obededón En tres meses Su casa Fue bendita Todo era bendito El pueblo Decía Que onda Este Los estados De Whatsapp Hablaban De todo nuevo El grupo De Whatsapp Era el comentario En algo raro Anda Es que le dio Honra A la presencia De Dios No quiere decir Que Dios No está En tu casa Quiere decir Que nuestro nivel De honra Determinará Nuestro nivel De bendición Porque Dios Honra A los que le honran No pienses Que el otro Es más favorito Que vos Prepara tu aposento Para que la presencia De Dios Venga A nuestra casa A nuestro corazón A nuestra vida Ahora en tres meses El arca estuvo En la casa De Obedom Y todo fue bendecido Porque donde hay Una casa Que honra La presencia De Dios Va a haber Una familia Bendecida Donde hay Una casa Que honra La presencia De Dios Va a haber Una familia Bendecida Una familia Bendecida Y quizás decir Pero en mi casa Soy el único Gloria a Dios Honra a Dios Con tu vida Y tu casa Va a ser bendecida Tu casa Va a ser bendecida A veces esperamos Muchos de los demás Pero Dios No está esperando De los demás Dios está esperando De nosotros ¿Qué hacemos Con lo que ya Dios no dio? Tiene que llegar Un tiempo En donde ya Dejemos de culpar Al otro Y empecemos A decir Señor Perdóname Por no dar Los pasos Que yo debería De haber dado Persevera Sigue adelante No mire atrás No saques No saques La mano del arado Porque Dios Te quiere bendecir Porque donde Se honra La presencia De Dios Va a haber Una casa Bendecida Porque Dios Honra A los que Le honran Dios Quiere bendecirnos Pero debemos Preparar un aposento Preparar nuestro corazón Para lo que Él tiene Para nosotros El lunes Prepara tu corazón El martes Prepara tu corazón Prepara un lugar Favorito A veces preparamos Lugares Para muchas personas Que pronto ya se van a ir Y no preparamos Para aquel Que es eterno Aquel Que es todopoderoso Aquel Que hace que milagros Sucedan Y aquel Que hace que Aunque nos hablen Y parezca un chiste Se cumpla lo que Él nos dice Hay milagros Esperando manifestarse ¿Lo cree? Decirle a alguien Que tiene al lado En fe Decirle Hay milagros Que están esperando Manifestarse En su vida En tu vida En tu casa En tu familia Háblale en fe Porque Dios te quiere Cree solamente Decirle Hay milagros Hay milagros Esperando manifestarse Y yo lo creo Firmemente Dios es más poderoso De lo que imaginamos Dios sigue obrando Y el mismo poder Que levantó a Jesús De los muertos Es el mismo poder Que hoy también Está obrando Es el mismo poder Hay milagros Esperando manifestarse En tu casa En tu familia En tu vida Cree solamente Prepara un aposento Prepara tu corazón No solamente Un de vez en cuando Sino que sea Una habitación De Dios para nosotros Donde Él venga Y repose Donde Él venga Y repose Muchos dicen No porque me va a venir A controlar toda mi vida Yo le quiero dar El control a Dios Pero no quiero Que mi vida Se descontrole Y no se puede así Porque el cielo Quiere traer orden A tu vida Y a nuestra vida Y quiere ordenar Con un orden divino No terrenal Por eso tantas frustraciones En nuestra vida Porque queremos Ordenar nuestra vida Según el orden terrenal Y no el orden divino Pero había Una familia Que le había dado Honra En su casa Y había venido La bendición Nuestra vida Debe ser una bendición Para la presencia De Dios ¿Lo creen? Debe ser una bendición Una habitación Para que Dios Se glorifique Y la Biblia Sigue hablando En esta historia Y la mujer Concibió al hijo Y en el versículo 18 De Segunda Reyes 4 Y el niño Creció Digan conmigo Después de mí Y el niño Creció Pero aconteció Un día Que vino A su padre Que estaban Con los cegadores Y dijo A su padre Ay mi cabeza Mi cabeza Y el padre Dijo a un criado Llévalo A su madre Y habiéndole Él tomado Y traído A su madre Estuvo sentado En sus rodillas Hasta el mediodía La misma Persona Que no podía Tener un hijo Estaba teniendo A su hijo Con problemas Y estuvo Sentado El hijo Que había recibido Por parte Por un milagro Estuvo sentado En sus rodillas Hasta el mediodía Y murió Entonces ella subió Y lo puso Sobre la cama Del varón De Dios ¿Sobre qué cama? Sobre la cama Del varón De Dios Sobre aquel aposento Que había preparado Para el profeta Y cerrando la puerta Lo dejó sobre la cama Y cerrando la puerta Se salió Llamando luego Versículo 22 Llamando luego A su marido Le dijo Te ruego Que envíes conmigo Algunos de los criados Y una de las asna Para que yo vaya Corriendo al varón De Dios Y regrese Él dijo ¿Para qué vas A verle hoy? No es Nueva luna Ni día de reposo Y ella respondió Y ella respondió Paz ¿Cómo puedes tener paz? Cuando hay una crisis De este tipo Él le dijo Él le dijo Hay una promesa Que nos sostiene Que nos sostiene Paz Después hizo ¿Te va bien a ti? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido Y a tu hijo? Y ella dijo Bien Porque la respuesta De lo que Dios Quiere hacer A veces Está en Dios mismo A veces El último Que se entera De lo que está sucediendo Es Dios En nuestra vida A veces Buscamos la respuesta En gente Que no puede ayudarnos A veces Nos desenfocamos En el camino Porque nos vamos A aquel Que puede Traernos la solución A veces Nos desenfocamos Y decimos Dios está lejos De mí No, no es Que Dios está lejos Es que nosotros Nos vamos alejando Lentamente Y ella le dijo Bien Luego que llegó A donde estaba El varón de Dios En el monte Se hació a sus pies Y se acercó A Giesi Para quitarla Y se acercó A Giesi Para quitarla Pero el varón de Dios Le dijo Déjala Porque su alma Está en amargura Y Jehová Me ha encubierto El motivo Y no me lo ha revelado Y ella dijo Pedí yo Hijo A mi Señor Yo te dije Que me des un hijo No dije yo Que no te burlases De mí Entonces dijo Él a Giesi Ciñe tu lomo Si toma mi báculo Este báculo Era un bastón Que tenía el profeta Toma mi báculo En tu mano Y ve Y si alguno Te encontrare No lo salude Y si alguno Te saludare No le responda Y pondrás mi báculo Sea el bastón Sobre el rostro Del niño Corre Vaya Anda Vamos Pon el báculo Sobre el rostro Del niño Y dijo La madre Del niño Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Todo bien Con el báculo Todo bien Con el bastón Pero yo De acá No me voy a mover Es que a veces Buscamos la unción De Dios Pero no buscamos El ungido A veces Queremos Lo que Dios Puede darnos Con sus manos Pero no buscamos Su rostro Y tenemos Los bolsillos llenos Pero el corazón Vacío Todo bien Con el bastón Pero yo De acá No me voy a mover También Que vaya Que vaya Criado Vive Jehová Y vive tu alma Que no Te dejaré El proceso Había revelado Quien era el Señor Quien era Dios Para la mujer El proceso Lo que había pasado Antes Y el proceso Había revelado Quien era Jehová Que era lo importante Que ella Que era una mujer Importante Había alguien Que estaba sobre Sobre ella Que era más Importante Todo bien Con la bendición Pero yo Quiero aquel Que bendice Todo bien Con la unción Pero busquemos El ungido El Señor Me ha ungido Decía Jehová Decía el Señor Ya me ha ungido Para traer Buenas noticias Versículo 31 Él entonces Se levantó Y la siguió Y Giesi Había ido Delante de ellos Y había puesto El báculo Sobre el rostro Del niño Pero no tenía voz Ni sentido Y así se había vuelto Se había vuelto Regresó Para encontrarse Con Eliseo Con el profeta Y se lo declaró Diciendo El niño No despierta No alcanza Con el báculo No tiene sentido Es que muchas veces Eso pasa en nuestra vida Está muerto Ya está No hay solución No pasa No tiene sentido Está muerto Y es de ya Pero si crees Si crees Verás la gloria a Dios Lázaro Aunque llegue En el cuarto día Jesús Vas a salir De la tumba Porque aquel Que se presenta Con aquel Que es la resurrección Y la vida Vuelve a vivir Vuelve a ofrecer Y venido Eliseo A la casa He aquí que el niño Estaba Muerto Tendido Sobre su cama Entrando Él entonces Cerró La puerta Tras ambos Y oró a Jehová Después subió Y se tendió Sobre el niño Poniendo su boca Sobre la boca De él Y sus ojos Sobre sus ojos Y su mano Sobre sus manos Así se tendió Sobre él Y el cuerpo El niño Entró en calor Volviéndose luego Se paseó Por la casa Una y a otra Parte Y después subió Y se tendió Sobre él Nuevamente Sobre el niño Y el niño Estornudó Siete veces Y abrió Sus ojos Entonces llamó El a Jehová Y le dijo Llama a esta Tsunamita Y él la llamó Y entrando ella Él le dijo Toma tu hijo Y así que Ella entró Se echó a sus pies Y se inclinó A tierra Y después Tomó a su hijo Y salió El mismo lugar Que había preparado Para que el profeta Venga Fue el mismo lugar Que Dios Para que el milagro Ocurra En su vida El mismo lugar El mismo lugar En el cual había recibido El milagro De ser madre Fue el mismo lugar Que hizo que ese milagro Se vuelva A realizar La Tsunamita Esta mujer Esta persona Tenía una realidad Pero creyó En la verdad En el Dios De milagro Porque si Dios Lo hizo antes Lo puede hacer hoy también Y si lo hace hoy Creo firmemente Lo que dice La palabra de Dios Lo seguirá siendo Cuando busquemos de Él No ores Según tu realidad Ora según La verdad de Dios Que Él es Todopoderoso Yo no sé Por qué estás clamando Yo no sé Por qué estás clamando Pero quiero decirte En esta noche Que Dios tiene el poder Para hacer Revivir Lo que está Muerto No sé Qué área es Solamente Prepara tu corazón Prepara tu aposento Prepara una habitación Y decís No pero yo fui un fracaso Dios no tiene problema De entrar en corazones De fracasos Dios no tiene problema De entrar en corazones rotos Acá estamos los rotos Acá no estamos los perfectos Los que no creemos Acá estamos los que Aunque nos quedan Pedacitos Queremos firmemente Que Dios va a usar eso Y nos va a poner En sus manos Como aquel alfarero Y va a empezar A formarnos A su imagen La Tsunamita Fue en busca Del profeta De Dios Y Dios vino A darle vida A todo aquello Que estaba Muerto Que estaba muerto Hoy Jesús Te mandó a llamar Como el profeta Llamó a la Tsunamita Te mandó a llamar Y nos hace La misma pregunta Que el profeta Le hizo a la Tsunamita ¿Qué quieres Que haga por ti? ¿Qué quieres Es la situación En la cual Esas lágrimas Corren por tu mejilla? ¿Cuál es La situación Que aquellos lugares Oscuros Del cual decís Yo no voy a poder salir Hoy Jesús Se presentó Enfrente nuestro A través de su Espíritu Santo Y nos pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? Yo percibo Que hay personas Que vivieron milagros En otros años Viviste milagros Y dijiste Wow Este Acá es Acá es Dios Pero tu fe Ha flaqueado Y volviste Otra vez A recaer En tu fe Vuelve a creer Porque si lo hizo Antes Lo puede volver A hacer ahora Yo creo que Puedes cerrar Tus ojos Y donde estás Porque aún Las habitaciones De Dios Son también Para los momentos Difíciles Ahí donde estás El Señor Vuelve a decirte A través del Espíritu Santo ¿Qué quieres Que haga por ti? Habla con Dios Decirle Señor Mi matrimonio Mi familia Mi espiritualidad Mi santidad Mi integridad Mi propósito Hay personas Hay personas Que recibieron Un claro Propósito De Dios Pero sepultaste Tu propósito Sepultaste Tu propósito Quizás Ya le diste Ya le hiciste El funeral Ya lo enterraste Pero Dios Quiere volver A resurgir Quiere volver A levantar Los propósitos De nuestras vidas Aquellas cosas Que no solamente Quizás están dormidas Sino que están muertas Cree como aquella mujer Prepara tu corazón Que tu corazón Sea una habitación Para que Dios Venga a morar No es un de vez en cuando Él tiene el poder Y Él quiere No solamente Que Él puede Él quiere Habitar En nuestro corazón Él habita En corazones Ahí donde estás Mientras adoramos Al Señor Habla con Dios Habla con Dios Tómate un tiempo Porque va a resucitar Va a resucitar Va a resucitar Me visitaste Una nueva canción Que a tus oídos Llega del cielo Es una calma Que siente Tu ser Es una voz Que sacia Tu ser Yeah Este es el momento No miras atrás Puedes volver A empezar Tú eres parte De un plan Esta es la oportunidad Tu corazón Hallará la esperanza ¡Gracias por ver el video!